Cuba Información Buena Fe trae un poco de ese eterno verano que tenemos en Cuba a la Feria del Turismo gracias a los amigos del Ministerio del Turismo y a los organizadores del evento que nos han permitido llegar hasta aquí, hasta Madrid, hacer un poco de nuestras canciones hace mucho tiempo que no pasamos por estos lugares y para nosotros es un honor, es un orgullo que nos hayan invitado a hacer nuestras canciones ya creo que es la última vez que llegamos aquí, bueno pues hay dos discos hay dos producciones nuevas de Buena Fe, así que para nosotros encantado de poder llegar aquí a traer calor y un poco de canciones Bueno, estamos también en la Feria del Turismo, en este caso con el Ministerio del Turismo porque imagínate tú, es la principal industria de nuestro país si se revitaliza este sector, ¿a quién va a beneficiar? a nuestra gente, a nuestro pueblo, a todos los trabajadores directos que obviamente se benefician de su labor, pero también, eso tú sabes, irriga al resto de la sociedad y bueno pues tenemos mucha ilusión de que pronto, poco a poco se vaya recuperando este sector en todo el Caribe y nuestro país por supuesto también salga beneficiado de eso y la economía del país poco a poco vaya saliendo de la crisis Yo creo que esto pasa en primer lugar por desconocimiento por una enorme ignorancia de nuestra obra y estar más enfocado en cuál es la posición que Buena Fe siempre ha tenido Hay gente que se desayuna ahora, que nosotros siempre hemos dicho que somos artistas comprometidos con nuestro tiempo, con nuestro país Hay gente que se desayuna ahora, que siempre hemos estado en el corazón de los problemas que siempre entendimos que no hay mejor guadrida que la luz que quema que estar en el centro de los conflictos, de los problemas para señalar las deficiencias, pero militando el amor con nuestros compatriotas y hay gente que creía que eso era una pose hay gente que como vive en una pose, cree que todos los demás viven en una pose hay gente que mide a los demás por la propia vara moral que porta y en eso comete un error o sea, nosotros nunca hemos sido engañosos siempre hemos sido profundamente sinceros hemos criticado lo que está mal y seguiremos criticando lo que está mal sencillamente porque creemos que es la mejor manera de tener un país mejor pero jamás seríamos unos entreguistas unos desfasados que andan esperando a toda costa que nuestro país se convierta en una democracia normal como la normalidad que tenemos en el resto de la región donde en Colombia mueren líderes sociales algunos de ellos sin saber que eran líderes sociales porque no han ganado conciencia de que lo son y ya lo ven como peligrosos y son capaces de desaparecerlo físicamente estamos muy compenetrados con Puentes de Amor porque no intenta otra cosa que luchar y hablar por la familia cubana lucha también porque quiten el bloqueo y donde quiera que haya un cubano que quiera que esté en contra del bloqueo pues ahí estamos nosotros y Puentes de Amor no hace más que eso no hace más que unir, no hace más que predicar respeto entre nosotros entre los cubanos, no importa como piense pero siempre al final nuestra familia es la que sufre con el bloqueo así que donde quiera que estén ellos, ahí estamos nosotros Uno puede sacar un paralelo en otras etapas históricas parecidas de oscurantismo y fijarse en qué hicieron esos grandes artistas los grandes artistas, de qué lado se pusieron cuál fue el arte que fueron capaces de generar desde la ética, cuál fue la ética que abrazaron no importa si eran un poco más de derecha, de centro o de izquierda no importa si eran católicos o protestantes islámicos, no importa si eran ateos uno puede seguir las rutas de cuál fue la huella que fue dejando su obra, su arte, su compromiso yo creo que ahí está la respuesta en el caso nuestro tratamos de interpretar a lo mejor estamos equivocados pero tratamos de seguir la huella también de los creadores incluso que en Cuba tenemos y no pocos que han sido capaces de tener una ética muy alta y una estética muy comprometida con su tiempo con el amor, con la construcción, con lo mejor del ser humano ahí está el ejemplo de Silvio Rodríguez ahí está el inmenso ejemplo que tenemos en Villena ahí está el titón que fue tan crítico con nuestros problemas pero también fue un hombre tan militante tan comprometido con la realidad de su tiempo o sea tenemos ejemplos en el cine, en el teatro en la música, en la canción Formel fue un hombre al que conocí al que tuve la posibilidad de conversar un hombre también muy crítico con su realidad pero muy comprometido con su pueblo con el bienestar, con la esperanza de que pudiéramos salir adelante ahí está su obra que lo califica entonces bueno pues nosotros sencillamente tratamos de darle, de prolongar esa tradición humanista que invoca el bien que invoca lo mejor y que trata a pesar de todos los fascismos y todas las desgracias de construir entre los seres humanos Bueno siempre siempre el odio tiene un efecto ante los demás ante los obviados y se trata precisamente de eso se trata precisamente de que nosotros no nos vamos con ese con el discurso que quieren imponer ciertas personas desde Miami y como no estamos de acuerdo con ese discurso pues entonces siempre se intenta lincharnos siempre tiene algún efecto pero ahí vamos a estar nosotros somos lo que somos lo que ve somos lo que somos y lo vamos a seguir siendo o sea no estamos de acuerdo estamos de acuerdo con el respeto estamos de acuerdo con que con que se respete la idea de cada cual pero ese no es nuestro discurso y nunca lo va a ser porque afecta a Cuba porque afecta a los cubanos que vivimos en la isla afecta a todos los que vivimos en la isla así que por tanto y demás efecto si tiene siempre tiene un efecto siempre te duele que otro cubano haya sido manipulado o quiera intentar manipular a otros y quiera hacerte daño con su odio y demás pero nosotros somos eso somos las canciones que hacemos somos lo que ves hay prensas que han sido muy respetuosas incluso prensas que no tienen precisamente por qué ser de izquierda pero ha sido sencillamente ha respetado la música que hacemos ha identificado que somos músicos que hacemos música y que eso es lo más importante muy aparte de que podamos hablar de política o que podamos hablar de cualquier otra cosa como el resto de los seres humanos en el mundo pero somos músicos y hasta ahora pues ha sido respetuoso con eso y nosotros realmente le estamos muy agradecidos yo creo que eso tiene que ver mucho también con el desconocimiento que hay de Cuba hay gente que lo hace de mala fe hay gente que en cuanto a un artista cubano tiene la intención de politizar cualquier entrevista o cualquier comparecencia pública pasando por encima de lo que verdaderamente sabe hacer pintar actuar cantar porque eso vende porque lo que más se habla de Cuba siempre tiene que ver con lo político y yo siempre digo que yo no sé por qué no le preguntan al resto de los artistas estos mainstream que piensan sobre los agudos y enormes problemas sociales que hay en sus países y en sus sociedades sin embargo el artista cubano siempre está bombardeado con estas temáticas yo creo que tiene que ver muchas veces con ese desconocimiento con una curiosidad legítima y a veces de algunos periodistas de algunos medios y a veces tiene que ver con la bueno con la línea editorial de ese medio pero en el caso en el caso nuestro creo que a partir de tantos años de trabajo por fortuna hemos sido capaces de lidiar con eso no negarlo sino asumirlo con naturalidad y seguir adelante bueno a todos los amigos de Cuba Información un abrazo grande muchísima buena fe y que llegue pronto el verano bueno los amigos de Cuba Información soy un consumidor tremendo de sus trabajos me gusta mucho lo que hacen los felicito les mando un abrazo en nombre de mi familia del mío propio y ojalá que sigamos echándole duro para pasa bueno pasa bueno un abrazo